¡Hola gente! ¿Cómo va? ¿Cómo viene? Podríamos decir que sorprendentemente este pueblo no lleva el nombre de quienes doraron la tierra para fundar la estación y el propio pueblo. Podríamos decir que la estación de trenes se encontraba en el trayecto que unía La Plata con Lezama. Podríamos decir que este pueblo se fundó el 14 de diciembre de 1914. Podríamos decir que su nombre homenajea a un gobernador de la provincia de Buenos Aires que es considerado un prócer en Bolivia. Estamos a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a escasos 30 de la ciudad de La Plata. ¡Bienvenidos a Oliden! Llegamos al pueblo y lo encontramos muy alborotado por una carrera de mountain bike que se había organizado para ese día. Vos sabés que una de las cosas interesantes de Oliden, que tiene apenas 235 habitantes según este censo 20-22, ya tienen los datos. En nuestra ciudad todavía no los tenemos. Tiene escuela primaria y secundaria, lo que no es poca cosa. Hay muchos chicos acá que viven en el campo que vienen todos los días a la escuela. Por eso es importante, digamos, ese papel del Estado, que la educación siga estando presente. Los cuatro abuelos que tengo yo son de los fundadores de acá. Vinieron de Venecia, de Pamplona, los bisabuelos, los abuelos eran argentinos. ¿Y italianos y españoles, digamos? Claro, vasco y de Venecia, del agua es Venecia, ¿no? También con la leche, siempre, ¿no? Siempre, siempre. Donde hay tambo había vasco ahí. Por eso acá era todo vasco. Claro. Y a los cuatro años me trajo, vinieron ellos, tal cartel acá arriba, 57, ¿viste? Sí, sí. 57 vino mi padre. No sabía nada. Pero mi abuelo lo trajo, le puso laguitas, ¿viste? Para el fondo de comercio. Pero a los seis meses, siete, ya le devolvió todo. Mirá si producía. Mirá, acá de que sacaron el tren, tres, cuatro años pasamos muy mal. Eso fue en la época de los militares, ¿no? En el 75. 75, 76. No me acuerdo cuánto es lo que lo sacaron. Una tristeza fue, daba ganas yo, que era chicuelón. Daba ganas de llorar, que no venía al otro día, ya no venía más. Nada, nadie. Nadie. Y mi viejo repartía en carro. Con tres caballos. ¿Por qué todo esto reparto acá? Claro. Hacemos guita repartiendo, porque acá hay 200 personas. Claro. Te morís de hambre acá. Mi viejo no sabía nada, nada de nada. Y trajo mi abuelo, le consiguió un maestro, que es el jefe que hace todo, de Saladillo. Un viejo jubilado. Vino acá, se quedó y le enseñó a papá. Y de ahí empezó. Y de ahí empezó. Torta negra y la galleta. La galleta. La galleta, fíjate que tiene, nosotros no nos damos cuenta, pero, porque estamos ambientados. Pero vos que venís, ¿no encontrás un olor raro cuando entraste? Es la del pan y el horno. La galleta no tiene mucho secreto, pero tenés que darle más máquinas, viste, la asobadora, la pasta linda que vos podés tener. Esa es grande. Le das 20 vueltas. Mi madre falleció de un ataque acá, 32 años, de un coágulo. Y mi padre, en un accidente en la Ruta 2, un chevalier lo mató. Mi padre muere y nace embarazo yo, mi señora, y nace Pablo. Justo, bueno, está bien. El ciclo de la vida. Como suplantándolo, y yo le puse Pablo por el papa, que lo quise mucho, el polaco. Juan Pablo, seguro. Juan Pablo. Y Esteban por mi padre. Y no te miento, cuando nació, era chiquito, yo dije, le pongo a Esteban por mi padre, viste, que había. Y ojalá siga de panadir. Solamente amigos que estamos disfrutando del día hoy. Hay dos categorías. Hay categoría promocional y categoría competitivo. Que ya de promocional tiene poco porque salen a competir fuerte. Ya no es que en la promocional andan despacito. Tarda los mismos tiempos que tardan los competitivos. Así que ya se viene a andar fuerte en las dos categorías. Pero es lindo y el ambiente es muy familiar. Eso es lo lindo. Y a men de lo que es el ciclismo, somos motociclistas nosotros. Y recorremos muchos pueblos y andamos por todos lados. Y tenemos la suerte que acá, cerca de La Plata, haciendo 30, 40, 50, 60 kilómetros, tenés muchos pueblos. Con muchos almacenes de campo. Para el que está acostumbrado a vivir en la ciudad. Ya cuando viene a un pueblo la gente tiene otra calidez. Es totalmente distinto. Pero a mí me gusta la tranquilidad de la gente. El trabajo este. Y sí, ¿no? Vos despachás 100%, son todos conocidos y conversados. En cambio en la ciudad tuya de Buenos Aires, entran vecinos y no los conocís. Hoy fin de semana hay 300, 400 personas. Ahí atrás hicieron todo casa. ¿Y en el negocio también se nota eso? Sí, se nota hoy domingo como ser que viene gente a tomar mate. Eso lo hizo mi hijo. La pérgola. Estas mesas las hizo Pablo también. Viene, no por sacerdote que sea, ojo. Es por venderle un bizcocho o una factura. Se sienta ahí a tomar mate y consume. Y viene la gente acá y se baja con los chicos chiquitos, le da la bicicleta y andan solos. Anda a largar vos allá en Buenos Aires. Por más que te guste no podés. No. Que come la torta negra primero, porque vos viajaste a la costa. Sí. Viste que la valle, ¿entraste alguna vez a la valle? Sí, antes de Mar del Plata. De acá de San Clemente. Claro, antes de San Clemente, perdón. Y... ¿Y a los pangrejales? Claro, todo barro. Y bueno, ahí el panadero es polaco. Ah, mire. De Bahía Blanca, por ahí son. Y mi señor es polaca también. Ah. Descendiente, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Hacen la torta negra la misma que esta. Porque no encontrás, ¿eh? Vos fíjate. Esta está hecha con la masa de la galleta. Vos cuando la muerdas, es blanca la masa. Y en las ciudades, todas las tortas negras que hacen, es la mezcla de todos los recortes. Claro, claro. Esa es la... De la fatura. Entonces, tiene azúcar, tiene lo que venga, de recortes. Claro, sí, sí, sí. Y es amarilla. Y tiene otro gusto, porque si tiene cosas adentro. Obvio, claro. Recortes. Totalmente. En cambio, esta es pura, pura la galleta. Bueno, ahora vamos a hacerle el honor. Y la torta negra, vas a ver, ¿qué? Diferente. Por eso viene la gente. Lleva la galleta, para probarla, ¿viste? Y la torta negra. Lo bueno también es que, al estar cerca de La Plata, hay mucha gente que se va armando, si ya se armó su casa de fin de semana, y Oliden es una posibilidad de salir un poco de la ciudad para disfrutar a veces los fines de semana en una vida de pueblo, en el campo, en el pueblo. Bueno, acá, entrándole a la bondiola de la feria de Oliden y de la carrera de mountain bike. Vamos por lo mismo. Paradoja del destino, ¿no? que se han cerrado hace tantos años los ramales ferroviarios y, sin embargo, la estación del tren sigue siendo un punto de encuentro de casi todos los habitantes de los pueblos, ¿no? Bueno, le queremos agradecer mucho que nos haya respondido, que nos haya recibido. Sí, ojalá lo vean chicos y que les sirva, ¿no? Bueno, si nos quiere invitar, quiere invitar a alguien, invita a la gente a que venga a Oliden a visitar. No, yo invito siempre a todos que vengan a disfrutar de la tranquilidad, pero no sé si... Viene mucho, mucho. La panería es conocida ahora de unos años que estuve yo a ahora que está mi hijo, pero mil veces. Es la gente toda contenta que... ¿Usted elige el pueblo? Yo sí, fanático. Fanático, tuve toda la vida, hice todo, acá, todo, todo, todo. La ciudad no me da, no me da. Yo voy a la ciudad toda la semana, pero medio día y ya volví. Me enveneno, es como la calante encerrada.